Hi Detrolovers, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a intentar dar respuesta a una duda que muchas veces aparece en los comentarios en todos los vídeos de Mulek que he ido subiendo en el canal desde hace tiempo. La pregunta recurrida es qué DTV tengo que utilizar o Device Street tengo que utilizar para mi dispositivo en concreto o qué imagen tengo que descargar, si la normal o la que tiene el sufijo NG. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver un par de tips, un par de consejitos para que sepáis identificar en primer lugar cuál de las dos imágenes debéis descargar y por otro lado cómo podéis identificar qué DTV tenéis que seleccionar para vuestro dispositivo en concreto. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Si accedemos a la wiki de Mulek vemos en el apartado de dispositivos soportados los tipos de placas que se soportan en Mulek. Hablamos de los S905 y S905X o W, los S905X2, X3, los S922X, así como los Odroid Go Advance y los Odroid Go Super, novedad de este Mulek 4.0. Pues bien, lo primero que queréis saber normalmente es qué imagen es la que tenéis que descargar en función del dispositivo, ya que tenemos una imagen genérica y tenemos una imagen con el sufijo NG, cada una de las cuales soporta determinados tipos de dispositivos. Si vamos al apartado de versiones lanzadas vemos que para esta versión 4.0 tendremos varios tipos de imágenes que podemos descargar. Compeando un poco lo que serían las imágenes para placas específicas como Odroid, L-Potato, Odroid C2... Obviando esas imágenes tendremos dos imágenes principalmente que tendremos opción de descargar. En primer lugar tendríamos la imagen genérica que se llamaría Mulek Amlogic A Arch 64 4.0 genérica. Esta imagen básicamente soportará los procesadores Amlogic de la categoría más baja, los S905X y los S905W. Estos procesadores son los que tienen las TV Box más económicas, como el caso de la X96 Mini que hemos traído en otras ocasiones al canal que tiene montado un S905W. Ahora bien, si lo que tenemos es un S905X2, S905Y2, S905X3 o un S905X2X, estamos hablando de un procesador Amlogic de nueva generación por así decirlo y tendríamos que recurrir al otro archivo imagen que tenemos disponible en la página de Mulek que es Mulek Amlogic NGA Arch 64 4.0 genérico. Con esto resolveríamos la mitad de la ecuación, es decir, qué imagen tenemos que descargar para nuestro procesador en concreto. Ahora bien, una vez que tenemos descargada e instalada en una micro SD la imagen correspondiente a nuestro dispositivo, la siguiente duda es qué archivo DTV tenemos que seleccionar para el arranque. Normalmente los nombres de los archivos suelen dar pistas de para qué dispositivo es ese DTV en concreto. En el caso específico de los archivos DTV de la imagen NG suele ser bastante explícito, con lo que buscando un poco podrás encontrar el modelo de tu procesador y ahí pues o bien seleccionas el que directamente llame al modelo de tu TV Box o bien tendrás la opción de probar dos o tres hasta que des con el tuyo. En el caso de la imagen normal, la que no tiene el sufijo NG, la cosa es algo más complicada ya que no se menciona de manera explícita cuál es el procesador Amlogic correspondiente al DTV en concreto, por el nombre. En ese caso os voy a poner un par de páginas que os pueden ayudar. No son la panacea, pero para la mayoría de los casos de las TV Box podrán echaros un cable para saber qué archivo DTV tenéis que seleccionar. En primer lugar os dejaré un post de Reddit donde un usuario ha desglosado todos los DTVs en función de la TV Box o el modelo de TV Box en concreto que vayáis a utilizar para Emulec. En total tendréis 68 dispositivos que podréis buscar para encontrar el modelo en concreto que tengáis. El único pero que tiene esto es que este post es de hace 7 meses y bueno pues han podido salir nuevos modelos de TV Box que no estén contenidos en esta lista pero tendréis prácticamente pues el 90% de los modelos que actualmente están en el mercado. Y en segundo lugar os pondré un enlace de Corelec el cual es una distribución de Linux para sistemas Kodi pero basada en procesadores Amlogic. No tiene nada en común con Emulec salvo que utiliza también dispositivos Amlogic. ¿Qué es lo que tendréis aquí? Pues una lista con dispositivo, procesador, memoria RAM y el nombre del device tree que se debería utilizar. No es fiel 100% ya que estamos hablando de otro sistema pero normalmente si va a coincidir el nombre del device tree con el archivo device tree que tenéis que seleccionar en la imagen de Emulec. Con lo que entre esta página y el artículo de Reddit supongo yo que la mayor parte de vosotros podrá sacar el DTB que necesitéis para vuestro sistema Emulec 4.0. Antes de terminar quisiera comentar de que la pasada semana no pude subir vídeo porque tenía un par de ideas en la cabeza porque yo soy de los que primero visualiza en la cabeza lo que quiero hacer y después lo intenta llevar a cabo en su tiempo libre y no cuajaron no cuajaron y claro vi que perdí muchas horas intentando llegar a un punto que no era posible. Una de esas ideas estaba relacionada con Batocera 30 y Orange PPC ya que se supone que el nuevo Batocera da soporte para Orange PPC. Sin embargo esto lo desglosaremos en algún micro vídeo de miércoles que pueda sacar pues la próxima semana posiblemente. Pues poco más, vídeo breve y conciso. Si te ha servido dale un like y comparte ya que de ese modo le das un empujón enorme para que el canal siga creciendo. Si tienes alguna duda o sugerencia utiliza la zona de comentarios aquí abajo y si no lo estás suscríbete y dale a la dichosa campanita. Un poco más nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Roadloggers!